Las picadoras de una mantarraya son parte de las atenciones que brinda la Cruz Roja en las playas de nuestra zona. Es por eso que la Benemérite Institución hace un llamado a la prevención y a caminar con cuidado. Es muy común en estas épocas que hayan picadores de mantarraya, en esos casos son un poco dolorosas. La recomendación es, en el caso de las mantarrayas, que son las picaduras más frecuentes, la recomendación es llevar a un centro médico una valoración para que cada caso en particular el médico sea el que determine. Por lo general no son graves, pero sí es mejor la valoración médica. La Cruz Roja de Pérez Celedón también tiene listo el operativo para darle la cobertura a la actividad que desempeceta programada para este sábado 29 de diciembre en San Isidro del General, desde las 8 de la mañana y hasta más allá de la medianoche. Con respecto a la actividad de fin de año acá en el Cantón, igualmente que otros años nos hemos reunido con la municipalidad, es un evento que reúne a bastantes personas y nosotros tomamos las previsiones, reforzando con más personal y estando atentos en caso de alguna emergencia. El personal de la Cruz Roja estará atento en el puesto, que ubicarán para darle la atención a cualquier situación que se pueda presentar. Uno de momento que se estaría ahí puesto en el lugar, pero también tenemos reforzado con personal acá en la base que estaría disponible. En este tipo de actividades, los horarios nocturnos es cuando se presenta la mayor cantidad de atenciones. Desafortunadamente en las horas de la noche es cuando ya la gente, pues a veces se dan la mayor cantidad de incidentes o accidentes por las situaciones de alcohol y otras, que es otro llamado que queremos hacer. Si van a tomar, que no eviten manejar o que tengan un chofer designado que permita que todos lleguen bien a sus destinos. La Cruz Roja en la zona costera y en el centro de la ciudad generaleña está lista para colaborar en cualquier situación de emergencia en este cierre de 2018. La Cruz Roja en la zona costera y en la zona costera y en la zona costera y en el centro de la ciudad.